Música Cada vez más los consumidores exigen a las empresas más responsabilidad medioambiental. El proyecto E-Verde ha sido desarrollado a través de los programas de creación de startups que tenemos en el Parque Científico de la UMH. El proyecto se hace posible gracias al apoyo de Levantina en un inicio, ya que hemos calculado su huella de carbono, la emisión de su huella de carbono, a través de los datos que ha aportado del sector de la piedra natural. Y también a la empresa Teralco, que gracias a su soporte técnico han hecho realidad que se ponga en marcha el proyecto E-Verde. En Grupo Levantina estamos firmemente comprometidos con el emprendimiento y con la sostenibilidad. Y fruto de este compromiso es el apoyo que estamos dando al proyecto E-Verde de la joven emprendedora Nerea. Uno de los factores ambientales que las empresas comienzan a evaluar es su huella de carbono. El cálculo de la huella de carbono está basado en determinar la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos, bien sea una organización, bien sea una empresa, expresado en términos de dióxido de carbono. Según datos oficiales, el principal sector emisor de gases de efecto invernadero en España es el del transporte, seguido por el de industria. La energía necesaria para fabricar un producto, para iluminar las instalaciones o incluso el movimiento de los vehículos, tanto comerciales como industriales, son solo algunos de los ejemplos de las actividades mediante las cuales las empresas emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera. Para minimizar la huella de carbono, lo primero que hay que hacer es analizar cuánto se emite y en qué procesos. Muchas pymes no tienen ni el conocimiento ni la posibilidad de calcular la huella de carbono y eso hace muy complicado poder reducirla. Por eso la calculadora de E-Verde es una herramienta intuitiva y que se adapta a cada sector. La función de la calculadora de E-Verde es medir la emisión de gases de invernadero que las empresas emiten a través del desarrollo de su actividad cotidiana. Gracias a esta herramienta, las empresas también podrán reducir su huella de carbono y adaptarse así a la sostenibilidad que demandan tanto los consumidores como el medioambiente. Consideramos que todas las empresas deben estar comprometidas con el medioambiente y por ello desde Teralco Group aportamos en este proyecto toda la base tecnológica necesaria para que se lleve a cabo. Grupo Levantina vamos a poder calcular nuestra huella de carbono y de este modo poder empezar a emprender acciones que nos permitan tanto la reducción de la huella como la compensación a través de acciones medioambientales. Grupo Levantina, comprometidos con el medioambiente.